Él tendría ahora, pues, unos cuatro años menos que yo. Setenta, setenta y pico. No sé. He sentido un pálpito, una urgencia de encontrarlo. Creo que él me necesita. ¿Qué le diría? Pues, ¿qué le voy a decir? Que si me necesita, para eso estamos. Bueno, Ambrosia, espero que tengamos suerte. ¿Quiere decirle algo a su hermano? Sí. Que ya voy. Que ya voy. Buenas tardes, don Enrique. Encantado de conocerle. Soy Arturo Novoa, del programa... No me gusta usted, joven. Va maquillado como una maricola. Es el nuevo médico. Este señor, ¿y se le ha encontrado petición de su hermana Ambrosia? ¿Y por qué coño me gustó? Yo soy un hombre libre, caballero. No me gustan los muscones. Siempre terminan llevándote a la cárcel. Don Enrique, me gustaría charlar unos minutos con usted. ¿De qué? De usted, de su vida, de su hermana. De mí solo hablo cuando a mí me da la gana. De mi vida es lo mismo que hablar de mí. Y yo no tengo hermana. Ni tengo hermana, ni la quiero. Me faltaba. Una hermanita y encima vieja. Porque será vieja, claro. ¿Y qué le digo a su hermana? Vamos a ver, yo no quiero una hermana. ¿Entiende? Yo ya no estoy para esos trotes. Usted es un listillo. Usted busca a la gente, la encuentra, está un ratito con ella, la mete en sus cámaras y ya está. Es un musacio cojonudo. Aquí tiene usted a su hermana, a su hija, a su tía. Ahora, que a la Ambrosia se la come usted. ¿Y qué? ¿Soy yo? Ya, ya sé que no me recuerdas, pero yo a ti sí. Yo ya tenía seis años cuando nos separaron. Sí. Eres tú. Dígan lo que digan los de la tele, que eres tú. Que no, que no, que no me das miedo. Ahora que te he encontrado me vas a dar miedo. Te voy a besar. ¡Ay, no, no! ¡Ay, París! ¡Viejo, París! ¡Viejo, Invernadero! ¡Viejo, París! ¡Ay! ¡La madre que te parió! ¿Y la madre que a ti? ¡Apartarse, coño! ¡Que quita ese aire! Esa es de flor de otoño. ¡Ay, qué obra más bonita! Y muerdo, ¿eh? ¡Que muerdo! ¡Quita a vieja babosa! Mordido una mano a la Ambrosia. Ambrosia. ¡Ay, no seas malvada! ¿No te parece más bonito Ambrosia? ¡A usted le ha gustado! ¡Y una mierda! ¿Sabes una cosa, mamenuco? Tengo una buena noticia que darte. ¿Qué? ¿Que le gusta la Ambrosia? No digas insensateces. ¿Qué es, entonces? Que voy a escribir una obra de teatro. La última. ¿Sí? ¡Bravo, poeta! Se me ha ocurrido un título para la obra. En el túnel, un pájaro. ¿Le gusta? Y vuelve a ser alto y fuerte como los robles. Y sus huesos de azúcar vuelven a recobrar la elasticidad de los juncos. Y el pelo, el pelo le nace otra vez, rotundo, negro, crespo. Empieza a sentir como sus ojos empiezan a captar los pequeños detalles. El polveo, las estrellas. Entonces, entonces lo recuerda todo con claridad.